¡Viva! 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 Lo que hay para que la pide, el agua lleve para que la castigue, los tallas atrás pa´ que se acrtime, no te pares, sacude y sigue, y sigue, y sigue, lo que tu mami te dio ya muevelo y se aguanta presión. Guaya loco, no me toques, ten cuidao Mi te luce te va por ley Shorty con tu corte, no se te echó corte Conmigo que nunca, si no soy yo, ya me la corte Dame tu casa movida, de tu tina, velocidad Pa' que rebote ese chapa como si fueran resort Con este baile, ven, ven No hay uno de lo que sé, yeah, yeah Con este baile, ven, ven No hay uno de la cabeza, ven, ven Con este baile, ven Ven, ven, ven Ven, ven ¡Vaile, ven, ven, ven! Uso que baila conmigo, uso que no se está en su dedo Uso que la de moguina, uso que no se tiene en un toque Uso que andaré a salir, uso que andaré a salir Uso que la de moguina, uso que no se tiene en un toque Con ese va y ven, 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 ven lo que sé Con ese va y ven, 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 ven lo que me importa para caber Con ese va y ven, 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 me enamoré, ven, ven Con ese va y ven, 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 cuéntate más, cuéntate más Bumba y bumba y bumba y bumba Bumba y bumba y bumba y bumba Bumba y bumba y bumba